Televisión más internet www.encuentro.gob.com ¿Ustedes saben lo que significa historia? Hace poco mi maestra me contó que la historia era como un cuento de las cosas que alguna vez pasaron. Pero también me dijo que era como una aventura, un secreto que se dice de boca en boca, una imagen, una representación de algo. Podemos acordarnos de la historia de memoria o entenderla de verdad. La diferencia está en que nosotros mismos busquemos las respuestas a todas las preguntas que aparecen en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros. ¿Por qué hubo una revolución en mayo de 1810? La revolución en mayo Tenemos que tener clara una cosa. Antes de la revolución no existían los países hispanoamericanos que existen hoy, por ejemplo, Argentina. Había un imperio español que se extendía desde el sur de lo que ahora es Estados Unidos hasta Buenos Aires. La cabeza de ese imperio era España, que no era otro país, como ocurre ahora, sino que era la metrópoli, la capital, el centro de ese imperio. Ahí estaba el rey. Cualquier cosa que pasaba en España repercutía en el resto del imperio. La revolución en España Hubo una revolución por un hecho que ocurrió en España en 1808. Napoleón Bonaparte, que era emperador de Francia, invadió el país, obligó al rey Fernando VII a abdicar y lo mantuvo prisionero. Después, Napoleón nombró a su hermano, José Bonaparte, como rey de España. Pero los súbditos españoles no aceptaron esa designación. La consideraron ilegítima y se negaron a obedecer a José. De acuerdo a cómo se pensaba en la época, dijeron, el rey es rey porque la soberanía le llega de la siguiente manera. Dios se la da a los pueblos y los pueblos se la dan al rey. Bueno, si no hay rey porque está preso, la soberanía vuelve a los pueblos. ¿Qué son los pueblos? Las ciudades que forman el imperio. Entonces, por ejemplo, la ciudad de Valencia formó una junta que cuidaba su soberanía hasta que volviera el rey. Lo mismo hizo Madrid, lo mismo Barcelona, lo mismo Toledo y así sucesivamente. Esas juntas se reunieron en una junta central, en Sevilla. Y cuando llegaron las noticias a América, la población allí se mantuvo fiel al rey preso y obedeció a esa junta central. ¡Vení, vení, vení! ¡Mirá! ¡Mirá eso! ¡Mirá allá! Sin embargo, en 1810, los franceses triunfaron militarmente y conquistaron todo el territorio español. La junta central se disolvió. Entonces, algunas ciudades americanas decidieron hacer lo mismo que se había hecho en España, es decir, formar juntas, porque la soberanía volvió a ellas. Por eso, Caracas, Bogotá y Santiago de Chile hicieron revoluciones que sacaron a sus autoridades y formaron juntas de gobierno. Eso es también lo que se hizo en Buenos Aires en mayo de 1810. Cuando llegaron las noticias de España, algunos vecinos empezaron a pedir que se tomaran medidas. El cabildo, que era la municipalidad colonial, decidió convocar a un cabildo abierto, es decir, a una asamblea en la cual los vecinos discutían qué hacer ante una emergencia. Y se convocó para eso a lo que se llamaba la parte más sana de la sociedad, es decir, a la élite de Buenos Aires. Se enfrentaron dos posiciones. Los que querían que siguiera gobernando el virrey como hasta entonces, y los que querían destituirlo y nombrar en su lugar a una junta de gobierno integrada por vecinos de la ciudad. Estos últimos movilizaron gente para que los apoyaran, que impidió a algunos partidarios del virrey que pudieran acceder a la discusión. Y ganaron el debate. En el cabildo abierto, se decidió que el virrey terminaba sus funciones. Pero Baltasar Hidalgo de Cisneros, el virrey, logró negociar el 24 de mayo la formación de una junta que estaba encabezada por él mismo. Eso no conformó a la mayoría de los impulsores del cambio de gobierno, que el 25 de mayo acudieron al cabildo para quejarse y obligaron al virrey a renunciar. Asumió entonces un nuevo gobierno, la que fue llamada más tarde Primera Junta. Ojo chicos, que este cuadro no es como una foto de la época, no es como si estuviera en un diario. Ese día no hubo nadie pintando el cabildo abierto, ¿sí? Casi 100 años más tarde alguien se imaginó como de haber sido ese día, el 22 de mayo de 1810, y lo pintó. Puso los personajes más importantes y se imaginó ese cabildo abierto. Simplemente es una representación que se hizo más tarde. Profe, ¿qué hace estar en este cuadro que después iban a formar la Primera Junta? Bueno, está por un lado Mariano Moreno, que fue el secretario de la Primera Junta y que ese día, el 22 de mayo, no tuvo ninguna participación importante. Acá lo ponen pensando, escuchando. Cornelio Saavedra, que después fue el presidente de la Primera Junta, que era el jefe de los patricios. Acá está con su uniforme. Acá escondido estaba un español, que después fue vocal de la Junta, que se llama Mateu. Y los más importantes de ese cabildo abierto fueron los dos que están parados, mirando como para nosotros, que son Passo y Castelli. O sea, que fueron los que ese día dieron los argumentos más importantes a favor de la destitución del virrey. Y después los dos estuvieron también en la Primera Junta. Tres integrantes de la Primera Junta, en particular, fueron fundamentales en la revolución. El abogado Juan José Castelli fue clave en los días anteriores al 25 de mayo, convirtiéndose en una especie de coordinador de los revolucionarios. Cornelio Saavedra brindó el apoyo a los patricios, apoyo que fue decisivo para asegurar la destitución del virrey. Pero la figura más importante fue Mariano Moreno, un abogado que hasta el 25 de mayo no tuvo un papel destacado, pero que desde que ese día fuera nombrado secretario de la Junta, impulsaría cambios más profundos. En primer lugar, empezó a impugnar el derecho del rey a gobernar en América, argumentando que los americanos no habían acordado con él ser sus súbditos, sino que eso les había sido impuesto por la fuerza. A la vez, favoreció un igualitarismo que atacaba la rigidez social colonial. Defendió los derechos de los indígenas, obligó a que el periódico oficial, que él mismo redactaba, se leyeran las iglesias, y decidió que la revolución podía usar la violencia para imponerse sobre sus enemigos. ¡Ay, me lo olvidé! ¡Estamos pensando! ¿Qué era? ¿Qué revolución? ¡Ay, no me acuerdo! Un tratado de pasto. Sí. De pasto, dije. Cuando algo cambia de golpe. Era donde estaban los reyes y todo eso, lo más importante. ¿El Cabildo? El Cabildo era... Tito la revolución el 25 de mayo. Se reunía la gente para discutir. Donde hacían las reuniones, me parece. Hacían las reuniones y también había presos a veces. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.